¡Ale! ¡Soy para la tierra de Policía! ¡Y yo le diré a usted, mis piedras! ¡Sabe la tierra de donde soy! ¡Con mucho gusto y con mucho no! ¡Soy el centro de la Guajira! ¡Con mucho gusto y con mucho no! ¡Arriba! ¡Soy el centro de la Guajira! ¡Soy el centro de la Guajira! Perdón, lo más grande de la Guajira es que haya brindado satisfacción a Colombia y haya al mundo también porque aquí yo siempre he dicho que de la Guajira es casi el 80% del vallenato y el único que faltaría soy yo y yo soy también Guajiro de la Abre ¿Sabe por qué digo eso? Porque el único que me faltaba en la iguacha para que me declarara el Consejo y voluntarios por iguacha porque soy de Fonseca de Villanueva, de San Juan, de Alto Nuevo y de todos los municipios de la Guajira y como dice mi esposa, Jorge Ollate en la Guajira te quieren más que necesaria eso no es mentira ¡Soy el centro de la Guajira! ¡Soy el centro de la Guajira! ¡Soy el centro de la Guajira! Música 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 Y el Quintete, cambiando y llenando de sus cualidades, enseguida sabe lo que le pasa, va pa'l piso, pa'l piso. Bajo el aburrión. Bajo el aburreón. ¡Vamos! ¡Oye M cuidado! Pobre mi Alicia, Alicia Dorada Pobre mi Alicia, Alicia querida Pobre mi Alicia, Alicia Dorada Pobre mi Alicia, Alicia querida Pobre mi Alicia, Alicia 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 Pobre mi Alicia, Alicia